Hola que tal amigos, yo soy Rey Midas y en esta ocasión te traigo este mazo de golem al 3.8 para la clasificación de la CRL. Bueno, para ayudarte un poco con el tema de la clasificación. Todos sabemos que clasificar en la CRL no es algo fácil. Necesitas 20 victorias y solo tienes el chance de que te derroten solo 3 veces o si no vuelves a empezar, así que no es nada fácil. He probado varios mazos, yo sé que muchos han probado tal vez muchos mazos, otros les ha ido bien, otros no muy bien, pero creo que este mazo, incluso aún si no eres un gran jugador de golem o estás iniciando en esto de Clash Royale, creo que este mazo te puede ayudar. Es fácil de manejar en comparación de otros mazos y creo que podrías llegar mucho más lejos y si lo intentas, si lo intentas, quizás puedes clasificar en la CRL. Yo aún no he clasificado, sería mentira decírselo, pero en realidad es por tiempo, más por tiempo, aunque con este mazo yo sé que intentándolo, intentándolo, es el que me da más probabilidades. Entonces yo les dejo este mazo para que si quieren probarlo, si quieren ensayar, es un mazo fácil de manejar, solo practiquen un poco el golem si nunca lo han usado y espero que tengan buenos resultados. A mí me ha dado muy buenos resultados, mejores que los otros. Entonces yo espero que les vaya bien, que lo usen y que insistan, que persistan en esto de la CRL, aún tienen tiempo para clasificar, no es fácil como ya se los dije, pero quizás espero que les ayude un poco mi mazo, espero que puedan aprender a manejarlo y que tengan buenos resultados. Así que amigos, les dejo este video y espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uh-huh! ¡Gracias! 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 I won't forget this, why do I regret this In my mind reckless, thoughts are feeling endless